dos mil veintitrés, diciembre dos, sábado de la trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro señor Jesucristo según San Lucas, capítulo veintiuno, versículos del treinta y cuatro treinta y seis. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén alerta, para que los vicios la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día lo sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Jesús nos avisa de lo que nos podría distraer y tomar desprevenidos en estos acontecimientos y dejarnos imperparados para comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. El estar en pecado y el estar distraídos pensando que aquí nos vamos a quedar, es un entorpecimiento de la mente. Inclusive podríamos decir que ni siquiera las cosas que uno consideraría para bien, pero demasiado enfrascadas en este mundo, deben distraernos. Con esto tenemos que convencernos de aquellas palabras de Jesús dichas a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y es una cosa muy natural porque por más que nos esforcemos por evangelizar, vivimos en un mundo tan dividido y tan abocado a quedarse en las cosas del tiempo, con tan poca visión sobrenatural que prácticamente es imposible que levante su cabeza y acierte a descubrir la verdad. Pero nosotros está no adormecernos y en la medida de lo posible ser signo para que otros puedan descubrir la verdad. La fuerza del testimonio y la luz del signo podrían hacer la diferencia en algunas personas y despertarlas del letargo y el engaño de este mundo.